Liturgia de las Horas Tiempo Pascual Lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua Salterio 3 19 de abril, hora sexta Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Himno Cuando la luz del día está en su cumbre eres Señor, luz y alegría de quienes en la fe y en la esperanza celebran ya la fiesta de la vida eres Resurrección palabra y prenda de ser y de vivir eternamente sembrada de esperanzas nuestras vidas serán en ti cosecha para siempre Ven ya Señor Jesús Salvador nuestro de tu radiante luz llena este día camino de alegría y de esperanza cabal acontecer de nueva vida Concedenos, oh Padre omnipotente por tu Hijo Jesucristo hermano nuestro vivir ahora el fuego de tu espíritu haciendo de esta tierra un cielo nuevo Amén Salmodia Aleluya 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 Salmo 118 89 96 Contemplación de la palabra de Dios en la ley Tu palabra Señor es eterna más estable que el cielo tu fidelidad de generación en generación igual que fundaste la tierra y permanece por tu mandamiento subsiste hasta hoy porque todo está a tu servicio Si tu voluntad no fuera mi delicia ya habría perecido en mi desgracia jamás olvidaré tus decretos pues con ellos me diste vida soy tuyo, sálvame que yo consulto tus leyes los malvados me esperaban para perderme pero yo meditaba tus preceptos he visto el límite de todo lo perfecto tu mandato se dilata sin término Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Salmo 71 Tu Señor Tu Señor fuiste mi esperanza desde mi juventud A ti Señor me acojo no quede yo derrotado para siempre Tú que eres justo líbrame y ponme a salvo inclina a mí tu oído y sálvame Sé tú mi roca de refugio el alcanzar donde me salve porque mi peña y mi alcanzar eres tú Dios mío líbrame de la mano perversa del puño criminal y violento porque tú Dios mío fuiste mi esperanza y mi confianza Señor desde mi juventud en el vientre materno ya me apoyaba en ti en el seno tú me sostenías siempre he confiado en ti muchos me miraban como a un milagro porque tú eras mi fuerte refugio llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día no me rechaces ahora en la vejez me van faltando las fuerzas no me abandones porque mis enemigos hablan de mí los que acechan mi vida celebran consejo dicen Dios lo ha abandonado perseguidlo agarradlo que nadie lo defiende Dios mío no te quedes a distancia Dios mío ven a prisa socorrerme que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida queden cubiertos de oprobio y vergüenza a los que buscan mi daño gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Salmo 72 yo en cambio seguiré esperando redoblaré tus alabanzas mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación narraré proclamaré tus progresas Señor mío narraré tu victoria tuya entera Dios mío me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas ahora la vejez y las canas no me abandones Dios mío hasta que describa tu brazo a la nueva generación tus proezas y tus victorias el Celsas las hazañas que realizaste Dios mío quien como tú me hiciste pasar por peligros muchos y graves de nuevo me darás la vida me harás subir de lo hondo de la tierra acrecerás mi dignidad de nuevo me consolarás y yo te daré gracia Dios mío con el arpa por tu lealtad tocaré para ti la cítara santo de Israel te aclamarán mis labios Señor mi alma que tú redimiste y mi lengua todo el día recitará tu auxilio porque quedaron derrotados y afrentados los que buscaban mi daño gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya 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 lectura de la carta a los colosenses 2 9 10 a 12 en Cristo en su cuerpo glorificado habita toda la plenitud de la Deidad e incorporados a Él alcanzan también vosotros esa plenitud en Él con Cristo fuisteis sepultados en el bautismo y con Él resucitasteis mediante la fe en el poder de Dios que los resucitó de entre los muertos los discípulos se llenaron de alegría aleluya al ver al Señor aleluya oremos Señor Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al camino recto concede a todos los cristianos que se aparten de todo lo que sea indigno de ese nombre que llevan y que cumplan lo que ese nombre significa por Cristo nuestro Señor amén bendigamos al Señor démos gracias a Dios adiós gracias